Hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a nuestro canal de Maribel Cocina y Más. Hoy les traigo un video de la decoración de mi cocina con algunas cositas que yo tenía ya aquí en casa y algunas otras estuve comprando. Espero y este video les guste y me acompañen a verlo. Comenzamos. Antes de empezar a decorar la cocina, aquí se las muestro. Yo ya la estuve limpiando para poner la decoración. Voy a comenzar con la decoración aquí en esta parte de mi cocina. Voy a estar poniendo estos containers del azúcar, el café y el té. Aquí en esta partecita de aquí los voy a ir acomodando. Así es como los voy a dejar ahí. Yo ya tengo varios tiempos con él. Yo lo compré en la tienda de Nien Max. Así es como lo voy a dejar. En la parte de aquí voy a poner el de la harina y el de las galletas. Y aquí voy a dejar mi batidora así como está. Y así es como voy a dejar en la parte de ahí. Aquí en esta esquina junto a la estufa voy a poner este container donde van todas las cucharas y palitas. También aquí tengo este molinillo para hacer el chocolate. Este lo voy a poner aquí. También aquí voy a poner la sal y la pimienta. Y ahí voy a dejar así. Aquí en este otro lado de la estufa voy a poner este platito. También lo estuve comprando en la tienda de Rose. Muy económico por $2.99. Y lo voy a poner aquí. Y mis dos aceiteras también las voy a poner ahí en el platito. Y ahí va a quedar así. También voy a poner para poner ahí las cucharas cuando uno está cocinando. Este también lo compré en la tienda de Rose por $4.99. Y este lo voy a poner aquí. Y así es como va a quedar ahí. Esa parte de ahí de la estufa. Aquí en la estufa voy a poner estas toallitas blancas. Para cuando uno pues trae las manos mojadas. Limpiarse o pues simplemente de decoración. Esto hace que la estufa pues se mire más bonita, más elegante, más limpio todo. Aquí en el centro de mi primera barra, como ustedes me llame, voy a poner esta bandeja de madera muy bonita. También es de la tienda de Rose. La voy a poner aquí en el centro. Y voy a poner estas hermosas rosas en color rosita. Estas mis hijos me las estuvieron regalando para el día de las madres. También voy a poner esta vela. Que huele muy rico. Ahorita la vamos a prender. Vamos a poner ahí. Y estos también para los vasos. También los voy a poner aquí. Y así es como va a quedar aquí. El centro. Voy a poner arriba del refrigerador. Con estas flores artificiales también muy bonitas. Estas son de la tienda. De 99 centavos. Cada ramito me salió en 1.99. Son dos. Aquí tengo esta bandeja de mármol. La voy a poner allí en una esquina. Y voy a acomodar esa tablita de madera ahí. Esta yo la estuve comprando en la tienda de Hobby Lobby. Ahí voy a poner mi libro de recetas. Ya que como saben, este canal, pues más que nada, es más de recetas. Ya solamente hago uno que otro video de decoración. Y pues ahí voy a poner mi libro. Ahí es donde yo escribo mis recetas. Y pues aquí se los muestro. Vean qué bonito se mira. Y aquí tengo esta jarrita con flores. Yo estuve haciendo este arreglito. Y pues quedó muy bonito. Y ahí se lo voy a poner por un ladito. Y pues así es como voy a dejar aquí esta área de mi cocina. Pues aquí ya terminé de decorar la cocina. Fueron muy pocas cosas las que estuve poniendo. Pero así se me hace que se mira bonita. Ustedes déjenme en los comentarios si les gustó. O si les gustaría que yo hiciera más videos así. La verdad pues quedó muy mínima la decoración. Pero se mira bonita, elegante. Y sobre todo pues a mí me gustó. Espero y pues ustedes también se inspiren a decorar su cocina. Ya que pues aquí es donde nos la pasamos la mayor parte del día. Cocinando. Para nuestros hijos, para la familia. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado a mirar este video. Espero y pues me regalen un like. Se suscriban. Y pues muchísimas gracias. Bendiciones para todos. Y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.